Oigan, como ya saben, nuestra carta de presentación siempre va a hacer lucir unas uñas espectaculares y muy bien arregladas. Esto lo puedes hacer en Cecil Nace, pues tienen más de 200 colores y diseños para totalmente a tu gusto. Puedes elegir el largo y tamaño que tú quieras. Recuerda que tienen dos ubicaciones, las puedes visitar en redes sociales como Cecil Nace y ahí te van a atender de la mejor manera. Y ahora sí, llegó el momento de hacer yoga con nuestra querida Tamara. Tamara, bienvenida. Hola, muchas gracias, hola a todos. Y bueno, hoy vamos a trabajar con un instrumento que nos va a ayudar mucho al tema del equilibrio, que es la rueda. Se las voy a enseñar aquí. Yo no de verdad, equilibrio de esa cosa. Con la rueda y vamos a hacer el paso a paso para la posición de vela. Yo te voy a ir guiando, entonces poco a poquito les voy a ir explicando cómo utilizar esta rueda para todos aquellos que no tienen buen equilibrio. Entonces, siempre tenemos que empezar inhalando y exhalando para calentar el cuerpo, parados aquí, inhalamos, por nariz, exhalamos, por nariz, bajamos, una vez más, inhalo, estiro columna, exhalo. Y como vamos a trabajar espalda, inhalamos una vez más, juntamos los piecitos y vamos a ludo al sol hasta abajo. Exhalo, nos estiramos y nos quedamos aquí, dedos de araña, inhalo, subo, toco tibias, exhalo, me dejo caer, una vez más, inhalo, exhalo, me dejo caer, voy arriba y lo último que subo es la cabeza, inhalo. Y al corazón. Una vez hacemos esto, nos vamos a sentar en nuestro mat. Un sentado completamente normal, inhalamos, exhalamos, movemos un poquito hombros, inhalo, exhalo, movemos cabeza, llevamos hombros arriba y atrás y al sentido contrario. Estiramos nuestras piernas, puntitas de los pies activos, es decir, hacia arriba, bien sentados en los isquiones, los huesitos de las pompas y espalda completamente regla. ¿Te puedes hacer un poquito más para adelante, Sofía? Ahí donde tú estás sentada, ponemos la rueda, me voy a sentar un poquito y inhala, exhala y ve dejándote caer. Dejate caer, déjate caer, estira la espalda, regresa. Inhala una vez más, exhala y al exhalar estira toda tu espalda, vete hasta atrás. Lo más que puedas. Una más, inhalo. Exhala hasta atrás y lleva tus brazos lo más atrás que puedas. Estira tus brazos y llévalos hasta atrás, ambos, hasta donde puedas. Eso. Finalo, regreso. Y me quedo ahí. Hazte un poquito más para adelante. Dobla tus piernas. Apoya bien tu espalda, inhala y vas hacia atrás. Y ahí te quedas. Todo, todo, todo. Exacto, abre el pecho. Inhala, exhala. Regreso. Te voy a quitar la rueda. Vete atrás. Y nos acostamos aquí. Sube tus piernas. Inhalas aquí. Exhalo. Bajo manos. Inhalo. Voy a puente. Subo cadera. Y aquí me quedo. Inhalo, exhalo. Bajo. Uno más. Inhalo. Exhalo. Me quedo arriba. Subo pompas. Aprieta cadera. Pones tus manos justo debajo de tus pompas. Haces puntita con los pies. Llevas una pierna arriba. Y si puedes, la otra. No creo. Y aquí nos quedamos. Si puedes, dale. ¿Cómo es? Nos quedamos en vela. Empuja con tus piernas. No, no creo. Dale. Y te pongo la rueda. Estira tus piernas. Llévalas hacia arriba. Hacia acá. La rueda te sostiene. Ah, ok. Súper, súper. Así. Exacto. Ve, estás haciendo vela tú solita. Órale. Para estos que nos sirven, las puedes tener arriba o las puedes agarrar tu rueda. Exacto. Órale. Esto es mágico. Y así hacemos vela para básicos y para avanzados, solamente doblamos y subimos. Ok. Bajamos. Baja, 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 poco a poquito. Con la rueda no importa. Vela empujando. Ve manteniendo tu cuerpo. Eso. Y regresas. Está súper padre. Nos sentamos aquí. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalo. Exhalo y bajo al corazón. Y namaste. ¿Cómo te sentiste? Súper. Al final, bueno, haciendo obviamente la fuerza aquí en los hombros, pude levantarla, pero esto es una maravilla. Esta sí. Ah, sí. Pues ahora un poquito de trabajo. Sí, así que si todavía estás ahí empezando tus primeros pasos en yoga, esta rueda es espectacular. Para darte apoyo siempre en espalda y el soporte, obviamente en la cadera. Excelente. Es toda la sesión del día de hoy, ¿verdad? Tiene un chorro. Sí, para hacer vela y ya estiras tu espalda y vas a descansar porque estiras tu espalda completamente. Sí, es lo que sentí ahorita. Un corte, vamos a seguir porque me gustó. Tamara, redes sociales. Sí, claro, me encuentran en Instagram y en Facebook como Tamara Miel Oficial. Ahí encuentran todos los días contenido. Excelente. Pues nosotros vamos a un corte comercial para el turno de cambios que regresamos con más a Ciudad Actual.